Llegan los colombianos con sus tambores Traen esta rica cumbia con acordeón Y las trompetas suenan con alegría Todos los bailadores van a gozar Llegan los colombianos con sus tambores Traen esta rica cumbia con acordeón Y las trompetas suenan con alegría Todos los bailadores van a gozar Oye mamita mía, prende la vela Ponte tu pollerita, ven a bailar Mueve las cinturitas con alegría Para que los tambores suenen mejor Oye tu amor Música 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 Los embajadores de la cumbia Llegan los colombianos con sus tambores Música Música Traen esta rica cumbia con acordeón Música Y las trompetas suenan con alegría Música Todos los bailadores van a gozar Música Llegan los colombianos con sus tambores Música Traen esta rica cumbia con acordeón Música Y las trompetas suenan con acordeón Y las trompetas suenan con alegría Música Todos los bailadores van a gozar Música Oye mamita mía, prende la vela Música Ponte tu pollerita, ven a bailar Música Mueve la cinturita con alegría Música Para que los tambores suenen mejor Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!